Cuando compráis una crema de protección solar para vuestros hijos, que miréis máxima calidad y máxima protección. ¿Y por qué con un toldo o una pérgola, no? Soy Blas de Toldos Móstoles y Pérgolas Ecoclima. Y si me permitís que os dé un consejo, antes de adquirir cualquier tipo de toldo o pérgola, mirad qué tipología de tejido se va a instalar. Desde aquí, os queremos aconsejar que miréis calidad de hilo, espesor y color de tejido. Y si vamos un poquito más allá, desde Toldos Móstoles os queremos recomendar utilizar el tejido Plus. ¿Qué vamos a conseguir con este tipo de tejidos? Mayor resistencia, mayor duración del propio toldo o pérgola y sobre todo, mayor protección del radio de sus trabuletas. En general, lo que buscamos es que disfrutéis plenamente de vuestra terraza o jardín.